Hablamos de Vladimir Putin, pero en este caso nada tiene que ver con la guerra, sino con una inauguración de una nueva línea férrea que conecta el norte y el sur de la región de Moscú, cruzando así a la capital del país. Dio inicio a la inauguración de este tren, cercanías MTS-D3, que une entonces el norte y el sur. La nueva línea ferroviaria permitirá a los pasajeros recorrer más de 80 kilómetros en poco más de dos horas desde la localidad de Serenogrado hasta la sureña de Ramenskoye. En la ceremonia en la que hubo conexiones por video a las cabinas de los trenes que partieron de ambas extremos, se pudo ver la alegría, la felicidad por parte del Kremlin de esta inauguración. Según Putin, esta línea, pese a no ser muy extensa, será utilizada por cientos de miles de personas, incluso millones, destacó. La nueva línea tiene una extensión de 85 kilómetros y cuenta con 38 estaciones, 14 de las cuales están conectadas con el metro de Moscú, la línea ferroviaria Anillo Central de Moscú y otras rutas de trenes de cercanías. El servicio beneficiaría, beneficiará así directamente a 24 barrios de Moscú, al reducir prácticamente a la mitad el tiempo de los recorridos. ¡Gracias!